Revolución de la Paz Bueno, ¿cómo estamos? Bien... Ya he tenido bastante tiempo, ¿eh? Obviamente bien el tema de este número de... Ya he tenido bastante tiempo Pues como es una noche llena de compañeros y de amigos que han venido estar aquí conmigo Bueno, pues voy a cantar por primera vez, aunque hemos cantado muchas veces juntos en fiesta y celebrando la vida, porque siempre celebramos la vida, pues me falta un micro. A ver, me voy a poner el micro ahí, que es, gracias. Pues quiero presentaros a un gran amigo, un fenómeno, artista de aquí, que es una sala donde su sobrina, tanto sus hermanos, su gente, han cantado y cantan todavía todos y que todos queréis, porque yo les ofrecio fiera, mi amigo del alma, Manuel Arroyo. Gracias. Gracias. Tanto tiempo caminando de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si pegaras tu presencia en tu vivir, bastaría con la pasaje y recordar, tantas rosas yo te vi, que por fuerza llevaría sabor a mí. Si pegaras tu presencia en tu cuerpo, y ser tu buena, vamos a ganar todos en tu familia. De mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años con mi alma, yo no sé si tendremos la eternidad, pero yo salgo a mí, en la boca de mamá, sabor a mí. ¡Felicidades! 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 Sigo de mí, que si te pruebas y que conés emociones conmigo a bendir, a conocer un mundo nuevo de ilusiones y a bendir, que la semana tiene más de 7 días a hacer bañones ricos más alegría y a ser vicioso yo contigo aprendí conmigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna conmigo aprendí, que tu presencia no lo cambió por ti y a ver si, que con los besos se mató, se mató junto que puedo irme mañana mismo de segundo a ser vicioso yo contigo aprendí y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí que yo nací el día que te conocí y a ver si, que con los besos se mató, se mató La, 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 la... Gracias por ver el video.